Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Brescia vs SPAN 2013 por la serie A 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Brescia empieza un encuentro gestando una nueva estrategia, una nueva formación táctica para este partido, para que puedan aprovechar y sacar las varias oportunidades de gol que se les van a presentar y poder completar, para que al final del encuentro trabaje en esa formación para los próximos partidos de la temporada. En cuanto al SPAN 2013, empiece el encuentro queriendo generar opciones de gol, para que durante el desenrojo del encuentro tengan que enferrarse a su sistema de juegos o formación táctica, para que en el final del partido tengan que esperar y jugar al contraataque. En esta lectura de tarot sale ganador en Brescia. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.